Transmisión por Cable 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 Bienvenido al programa también, usted es coordinador en esta ocasión de la visita de don Roberto. Platícanos un poquito más. Bueno, arquitecta, pues afortunadamente hay esa cosa, no siempre se tienen grandes amigos como en el caso de Roberto Blanco Moreno y debido precisamente a eso logramos que él estuviera aquí en el Senado. Ya lo intentamos hace como dos o tres años cuando yo era presidente de la Barra y ahora que está el compañero Luis Raimundo Beltrán Pérez, aceptó la invitación de don Roberto. Es que es una persona demasiado ocupada. Dependientemente de trabajar para radio, para la televisión, para la prensa, revistas y su trabajo tan extenso, pues le había sido imposible. Pero qué bueno que ya hubo la oportunidad. Qué bueno que el pueblo del Senado pudo palpar, pudo darse cuenta. Hubo una asistencia llena y gracias al señor iniciado Beltrán Pérez se logró el auditorio de los marinos, ¿verdad? El Casino Naval. Y la gente salió contenta. Nos dio mucho gusto porque hubo mucha asistencia femenina. Sí, me gustó mucho. ¿Verdad? Sí. Mucha mujer. Exacto. Muy interesadas en todos los temas de los problemas nacionales. En la sección de preguntas y respuestas. Sí. El licenciado Beltrán Pérez, como presidente de la barra de abogados, pues este realmente es un gran, gran evento, una gran oportunidad de tener aquí a una personalidad como esta. Como lo dijo el Pedro Rocha Barraza, nuestro compañero de los barra de abogados, nos sentimos nosotros muy honrados con la presencia de don Roberto. Que lo haya aceptado. Pensamos dentro del programa, del ciclo de conferencias magistrales que tenemos para este año y pues finalmente aceptó don Roberto y tuvimos mucho gusto en una audiencia rural en donde se tuvieron opiniones. Sí, de todos los valores. Que tiene, ¿verdad? Y yo quería resaltar algo, Cristina, si tú me lo permites. La barra de abogados le ha hecho un testimonio de reconocimiento a don Roberto Blanco Bueno por sus 52 años como periodista, comentarista de la radio y la televisión, medios de información, por su lucha social, donde ha destacado por su valentía y apego a la verdad. Valores supremos de todo ser humano que debemos cultivar. Y lo felicitamos a don Roberto. Nuevo a decir, tú muchas gracias. Nuevo a decir, te repito que lo agradezco mucho. El programa de conferencias de la barra de abogados y sobre todo nos felicitamos también de que esté un gran amigo, ¿verdad? El señor Alfredo. El señor Alfredo, que hizo posible, ¿verdad? Que en una parte esté libre. Bien, don Roberto, yo le tengo que decir que este es un teléfono, perdón, que este es un programa con teléfono abierto. Tenemos ya, hermanos, el teléfono. Vamos a poner una al aire. Sí, muy buenas noches, estamos al aire. Buenas noches, señorita arquitecta. Me da mucho gusto y me felicito por tener esos personajes que usted tiene. Por supuesto, el señor Roberto Brown como él, o que siempre le he admirado. Muchas gracias. Como director, como todo. Y felicito, además, aprovecho para felicitarle de la novela Sobernia, de mi hijo Marcelo. Ah, ya, ya, sí. Creo que es una novela, pues, me parece que está muy bien dirigida, pero más que todo bien, está bien escrita. Muchas gracias. Y felicitaciones. Yo le conozco a usted en una visita que estuve yo en México, pero por supuesto hace muchos años, que sería un poquito imprudente. ¿Por qué? De mucho tiempo. Yo sé que soy un hombre muy viejo y lo acepto. Por supuesto, pues, igual ya. Qué bueno, ¿no? Y si no lo aceptara, ¿qué iba a ir a hacer? Lo felicito. Mejor lo acepto. Porque está usted de visita. Y lo aprovecho para... Mientras dure el milagro que es la vida, señora, qué bueno. Qué bueno, siempre es mañana. Sí, claro, de acuerdo. Bueno, mis felicitaciones a todos. Te mando un abrazo. Gracias, señora, para el Senado, por tener estos personajes. Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. Buenas noches. Bien, don Roberto, pues, ya sabe, nos va a empezar a sonar el teléfono. Queremos preguntarle tantas, tantas, tantas cosas, porque sabemos que estamos limitados de tiempo. Ya está sonando nuevamente el teléfono. Pero, platíquenos de su impresión en la plática de la conferencia magistral que acaba de entrar aquí en el Senado. Hay un hecho en el que habla para el público, hay un hecho que a veces se encuentra uno con públicos duros, no sé dónde se llama, duros de mentalidad, cerrados, y el público de Senado es un público abierto, notablemente abierto, me dio mucho gusto, es muy resentido. Es un público inteligente, pues, civilizado, con el cual se puede hablar de lo que sea. O sea, estuvimos, había gente ahí entre el público de todas las tendencias, pudimos hablar tranquilamente. ¿Se creó polémica en algo en especial? ¿Hubo algo de polémica? ¿O todos estuvieron de acuerdo con los distorsios? No, 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 que van a estar de acuerdo. Yo nunca he querido que estén de acuerdo conmigo, ¿no? No. Hubo diversas tendencias. Entonces, como yo soy una gente muy crítica mucho, un señor ingeniero que se me acabó molestándose, ¿verdad? ¿Por qué nada más señala lo malo? Bueno, porque alguien tiene que tener ese papel, ¿no? Tiene que, y eso, y eso lo acepté desde el principio de mi vida, estar señalando las fallas y decirle ladrón a ladrón, ¿no? Es la mejor manera de servir a un país, creo yo. Bien, dentro de la placa, dentro de todo el reconocimiento que se le está haciendo por parte de la barra de abogados de Senado, se dice su lucha social. Platíquenos un poquito de eso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como usted sabe, en México la justicia, y lo digo delante de la barra de abogados, la justicia tiene doble venda. Entonces, para el pobre no hay justicia. Alguien tiene que batallar por los pobres. Yo he logrado, a lo largo de mi vida, en distintos lugares de la República, pero recuerdo ahora específicamente casos en Yucatán, digamos, en Oaxaca, he sacado más de 700 campesinos de la cárcel donde estaban injustamente, no habían hecho nada, simplemente habían ocupado el lugar de los verdaderos culpables. Algunos de ellos ni siquiera hablaban castellano. Alguien tiene que cuidarse de esas gentes, alguien tiene que ayudarlas. Y yo me he cargado de eso. Y también otra de las cosas que menciona en su placa es valores supremos que todo ser humano debe cultivar. ¿Cuáles serían esos valores? Bueno, el apego a la verdad y el valor para decirle las propias convicciones. Creo yo que la manera de ser hombre es esa. La verdad, ¿qué es? Bueno, la verdad de cada uno. Bien, tenemos otra llamada. Sí, muy bien. Sabemos que vamos a tener muchas llamadas. Hay que tener paciencia nada más. Por favor, porque tenemos poco tiempo. No se me desesperen. Buenas noches, estamos al aire. Buenas noches. Adelante, maestro Leanda. Miguel Leanda y a todos, sí. Con el gusto de ver a don Roberto con unos pocos más de años encima, recordando aquella magnífica charla que diera en la actualista Progreso. Eso es lo que no me acordaba yo. En 157. En 59, perdóneme que lo jorreja. O en 59, sí. Con el Ateneo Baja California. Sí. Que siendo don Santos, sueguota, presidente municipal, no me considera él el doctor Bernardo, no me considera él el doctor Bernardo, no me considera eso. El primero que se hizo usted era el presidente municipal. Sí. ¿Ah? Sí, no. ¿Quién es un querido hermano igual que usted? Yo no soy mazón. ¿No es? Mi padre lo fue, yo no, señor. Ah, bueno. Pero de cualquier manera. Pero soy amigo de muchos mazones y creo además que está llegando la hora en que tienen que actuar. Así es. Por cierto. Así es. Yo pienso lo mismo. ¿Vale? Y siempre he buscado eso. Pues me satisface mucho que esté usted en Ensenada. Sé que ha venido varias ocasiones por aquí. Yo lo recuerdo porque lo leí en todas las revistas que ha escrito en México. Sí, señor. Y porque por allá lo conocí hace muchos años. Yo entonces era mi soño y usted ya era el resto blanco como él. Yo tengo 52 años en el oficio, patrón. En aquella época en que Pablo Escurria hizo su revista al día. Sí, ¿cómo no? ¿Se acuerda usted? Me ha recuerdo perfectamente. Yo trabajé con él alguna vez. Sí, ¿eh? En aquella época en que Pablo Escurria hizo su revista al día. Sí, sí. Pues será mucho gusto saludar. A mí también. Le mando un abrazo. Muchas gracias por su llamada. Y que siga con la misma fibra. Pero último me gustaría que recordara usted aquel pasaje de su historia de la Revolución Mexicana relacionado con la toma, con el cuartelazo de la escena trágica. Y que se refiere usted a Félix Díaz, a General Reyes, a Mondragón. Sí, ya, 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 don Francisco Ibadero. Sí, señor. Que había tomado chocolate en el chocolate y que quería bailar. Sí, era, ya, era un señor bastante ingenuo. Sí, así es. Yo recuerdo, recuerdo eso, se me quedó grabado porque es una descripción, pues, muy dura, sí, pero, pero muy real. Bueno, es que no hay otra manera de describir sobre la historia. Hay que decir la verdad, ¿no? Así es, gusto en saludarlo. Igualmente, le mando un abrazo, mi querido amigo. Igualmente, en el campo porque probablemente mucha gente va a querer saludarlo también. Así es. Y felicito a la barra de abogados y a Raimundo y a Cristina por su buen vino al seleccionar a la gente que sí deben venir y que sí deben estar aquí. Bueno, muchas gracias, cara, y como vio usted mismo. Gracias, maestro. Gusto en saludarlo. Buenas noches. Gracias, señor. Buenas noches. Bueno, como siempre, un gusto que el maestro Miguel de Andrés Jacobo, una persona muy querida, muy querida, muy respetada, aquí en nuestra comunidad y fuera de ella también, nos llame. Nos están llegando más llamadas. Saludos a don Roberto Blanco Bueno y preguntarle qué influencia tuvo en él, don José Páquez Yerbo, de parte de Jorge Robles. Para contestar, como siempre, procurando la verdad de Páquez Yerbo, en mi profesión no tengo ninguna, no tuve ninguna influencia. Yo le debo todo a Regino Hernández y yo le debo todo a Regino Hernández Yerbo, que era primo y maestro de Páquez, empecé a trabajar con Regino, que fue el director de la que fue de la revista hoy, cuando empecé en 1940. Él me enseñó el oficio, desde barrer la redacción hasta escribir en el editorial, a él le debo no a Páquez, sino a Hernández Yerbo, a Regino, el que le hizo la famosa entrevista a Pacho Villa, que trajo como consecuencia su asesinato. Otra llamada, Jorge Escobar Cota, Meitri y Capitán de Meseros, en Camino Real, Fiesta Palas, La Mansión y Cocoyoc, en Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de atenderlo. Y saludos y que Dios lo guarde muchos, muchos años. Muchas gracias, cabrón. Bien, muchísimas gracias por las llamadas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Tiene algo pendiente por hacer que todavía no haya logrado hacerlo o llevarlo a cabo? Nunca puede hacer lo que quisiera, pero... ¿Hay algo que nos quisiera decir que está...? Hubiera yo querido escribir la gran novela mexicana, como todos queremos hacerla, pero no he podido. Apenas empecé unas páginas, pero ya soy muy viejo, tengo que ganarme la vida, porque en México ser escritor es sinónimo, si se maten, se murió de hambre, ¿qué podemos esperar los que no sabemos escribir? De modo que el tiempo que puedo robarle a la lucha por la vida, lo dedico a escribir este libro que quiero que se llame El trigo para la burra, ¿no? Refiriéndome a otra vez la burra del trigo, ¿no? La cosa cotidiana, la necesidad de la vida. Bien, ¿cómo le hacía a usted, con eso que encierran las dos palabras, lucha social, ¿cómo le hacía a usted para organizarse en sus horarios, para ir a un programa de televisión, para escribir, para seguir en algunos otros eventos de su profesión? ¿Cómo le hacía para darle prioridades a su tiempo? Bueno, mire usted, yo tuve durante muchos años el privilegio de estar muy cerca de Gerard Lázaro Cárdenas, y muchas veces él era el que me ponía a trabajar en tal lugar, un caso concreto, el de Anastasio Tec, Nahuatl, Nidiumaya, que estaba preso junto con otros nueve. Llegaron estos pobres, se los voy a contar brevemente, llegaron estos pobres a sembrar su maicito, en lo que habían convertido, en lo que llaman allá, acahuanes, ¿no? Donde han derribado la selva. Una compañía, por cierto, de gentes en las que estaban Miguel Alemán y gentes del Partido de Acción Nacional, habían atalado toda la selva que estaba entre Valladolid y Puerto Juárez, o que ahora está ahí junto. Entonces, el gobernador los había leído a la penitenciaría a uno de ellos, se llamaba Angelino Jao, yo, inclusive tenía casi excepcional, un brazo de un maestratazo, pero yo era un policía. Y me dijo el general, sácalos de la casa, yo no he podido, a ver, ¿qué haces? Me fui, hasta que los de sacarlos, porque eran, por supuesto, inocentes. Ese es el tipo de trabajo social, ¿no? Es decir, ayudar al que no tiene para pagar un abogado o con depolendas, ¿no? Ayudarlo haciendo público la injusticia que constituía su caso. ¿Hubo alguna vez que usted sintió temor de decir lo que estaba diciendo o de hacer lo que estaba haciendo? Bueno, si yo negaba que he tenido miedo, desde luego que siempre he tenido miedo. El valor consiste en comerse el miedo, eso es todo. Pero miedo siempre va. Hay que comérselo y pensar en que no hay una indigestión. Bueno, pues sí, si la hay soportada, no hay otro remedio. Bien. Atacar al poderoso para defender al que no tiene nada. Pues eso en realidad es tan viejo como los, como Roby Hood, ¿no? Eso, estoy realizando un ensueño de mi juventud. He decidido emplear mi vida en esto. Entonces, tenemos otra llamada, Javier, por favor. ¿Es tu mamá? Sí, adelante. Sí, para poder dar curso a las llamadas, porque si no, nuestros amigos se van a sentir. Gracias a don Roberto Blanco Moreno por su besita y al licenciado Beltrán y al licenciado Rocha por invitarlo por parte de la barra. Guillermo Batis. Muchas gracias también por su personalidad aquí en Ensenada. Don Roberto, ¿cuáles van a ser sus actividades en lo que queda de tiempo aquí en Ensenada? Pues mañana, es decir, mañana vamos a ir, voy a ir con Alfredo, que es muy querido amigo mío. Vamos a ir a dar una vuelta a San Diego, porque es una ciudad que me gusta mucho, que quiero que vea a mi mujer, que desde el 59 no lo ve. No ve, no ve nada de eso. Este prodigio que hay entre, entre San Cicuedes y la Bufadora, ¿no? Es una maravilla toda esta región. Aproveché por eso, acepté la invitación para traer a mi mujer, que vea esto. Yo la he llevado a todos lados en mi vida. Tenemos 52 años viviendo juntos, es mi compañera, hace 52 años, tenemos ahí mis nietos. Y a usted, ¿verdad? Se ha sido un largo amor, ¿no? Roberto, al estar aquí, en esta zona fronteriza, en esta parte de nuestro país, que de acuerdo a su clima y a sus características físico-naturales, y a su gente y a todo, es diferente a otras partes, a mí me gustaría saber su opinión de esta parte de mi vida. Bueno, mi opinión es muy sencillo, Dala. Si yo pudiera, si yo tuviera dinero, digamos, yo me vendría a vivir en Senado. Esa es la opinión más definitiva que puedo dar. Yo me saldría del infierno, que es la ciudad de México, y me vendría a vivir en este paraíso, en Senado. Bien, tenemos otra llamada al aire. Muy buenas noches. Buenas noches, estamos al aire. ¿Yo estoy al aire? Sí, estamos al aire. Pues, yo quiero felicitar a los abogados de Senado por su gran decisión de invitar a este gran señor. Yo, desde hace muchos años, de vez en cuando, leí alguna cosa de licenciado Blanco Muño. Y, realmente, es un campeón. Muchas gracias. Las peleas que tenía con sus ideas progresistas y de defensa, son precisamente las de un campeón mundial universal. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Muy amable. Don Roberto, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a todo, 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 todo ese material que ya fue una parte de usted, ¿qué nos podría augurar a nosotros que vivimos de este lado, de la patria, de este lado, del país? Yo les aconsejaría, perdónenme por quitarle la palabra de la boquita, yo les aconsejaría que controlen el crecimiento de la ciudad. La ciudad está en el momento en que debe parar de crecer, porque si no, se vuelve caos, se vuelve un caos. Hay que ver lo que pasa en México, en Guadalajara, en Monterrey, ya no se puede vivir en esos lugares. Ahorita tienen una dimensión humana, en que todavía se lleva una vida humana. Controlen su ciudad y no dejen que lleguen a levantar casuchas todos los días. ¿Qué se fue la desgracia del Distrito Federal? Eso es. Nos metieron 18, se metieron 18 millones de gentes a un baile donde vivía medio millón. La verdad ya no se puede. La resistencia es realmente conflictiva. Y siguen llegando. Y siguen llegando todos los días. Mire, usted se calcula que en la Ciudad de México llegan todos los días 3.000 personas que no saben dónde van a dormir en la noche del día que llegan. No puede ser peor el problema. Bueno, entonces esto es algo que ya nos dijo a todos, conste. Yo espero, yo espero que el señor presidente municipal ponga nomenclatura en las calles de Ensenada. Mi sueño, porque me gusta mucho Ensenada, yo sueño con una marina muy bella para Ensenada y con un puerto moderno para que sea una cosa firme y segura de progreso. Porque ustedes tienen una ciudad preciosa y es que son gente buena que se lo merecen. Eso es lo que le regreseó a Ensenada. Bien, don Roberto, nosotros sabemos que entre todo lo que usted hace y que además lo hace muy, muy bien. Y hablando también del Día del Niño, por ahí hubo en la conferencia magistral un espacio que usted lo dedicó. Sí, yo terminé hablando, yo terminé citando un verso que quería hacerlo en cinco minutos a Alfonso Caminho, el gran poeta español. Una vez, para una revista que se llamaba Rotofoto, que no era más que fotografía, sino que llamamos los periodiqueros pie de grabado, le dio una foto de un papelerito descalzo dormido en un techo en un guisio. Y Caminho sacó la pluma fuerte y escribió, Recordar, si roba y mata, que este niño fue mendigo, hambriento y llanos de trigo, descalzo en surcos de plata. Bien, entonces es algo dedicado para la reflexión hoy y siempre, que además siempre debe ser el día... Para pensar en nuestros niños. Para pensar en sus niños. Dentro de las noticias, dentro de lo que usted ha saboreado, le ha gustado y no le ha gustado, Bueno, ¿hay algo que nos quisiera platicar que fue relevante en todos estos años de movimiento? Bueno, para mí son negativos, la famosa docena trágica fue terrible, ¿no? Para mí. Eso es lo que yo veo como más dramático, más importante. Y dentro de... platicando un poquito de los contrastes, ¿cuál sería la que más le gustó? ¿La noticia que usted la vivió o que usted formó parte de ella o que usted la escribió o la transmisión? Bueno, mire usted, yo tuve por una serie de casualidades, tuve la suerte enorme, de estar a los cinco minutos de que leyó el general Carlos en la ciudad de presidente, de que leyó el decreto de expropiación, yo logré colarme con el pariente ese del que hablé, Petronio, logré colarme al despacho del presidente. Y pude vivir ese momento que fue un momento fundamental, que soy en México, fue muy bello. Y tuve esa suerte de estar ahí en un mocoso, tenía yo 17 años, y logré estar a unos metros del general Carlos cuando acababa de dar un decreto, les prometo. Por ejemplo, ese es un momento estelar de la vida de México. Don Roberto, ¿no ha escrito su biografía? No, no tengo biografía, no. ¿Sus recuerdos? No, tal vez, sí, sí, ni tengo un libro que se llama, ya con esta vez les pido, cuento mi vida y la tragedia inicial, todos, le han rompido allá, bueno, todos los problemas de la vida, ¿no?, con los que he tenido que batallar desde mi niñez. Bien, tenemos otra llamada, al aire. Muy buenas noches, buenas noches, estamos al aire. Sí, buenas noches, estamos muy emocionados. Felicitamos al programa por la presentación del gran escritor y periodista, Don Roberto Franco Morito. Siempre hemos admirado su trayectoria por este mundo, donde ha logrado muchos casos justos, lo admiramos y lo queremos mucho. Felicitamos también a los licenciados Beltrán y Rocha. Que Dios los bendiga y les dé muchos años de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por participar. Bueno, para nosotros es un gusto porque sabíamos, fíjese, estuvimos haciendo un paréntesis para poder tener este tiempo antes de que empezara el programa en su hora acostumbrada y ahorita, pues, tenemos muchas llamadas que sí me gustaría comentarlas, por favor, Javi, porque estamos limitados, limitados de tiempo, para que pase, Javier, por favor. Sí, adelante, Javier, adelante. Y siguen llegando llamadas. Bueno, el profesor Miramontes pregunta a Don Roberto si alguna vez tuvo problemas con políticos u otras personas por la franqueza con que dice usted las cosas. Mire usted, hoy hubo un licenciado, un ingeniero que se paró ahí en el auditorio de la charla que vi que acabó por reprocharme, en cierto modo, lo negativo de lo que estuve yo hablando porque yo señalo lo negativo justamente para que se vaya corrigiendo, ¿no? Usted, señor, usted es un ladrón, señor, usted es un inverno. De modo que eso es lo que hago, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que ser el abogado del pueblo, de alguna manera. Esa es mi contestación. Dentro de sus avistades, dentro de las personalidades de este mundo que da vueltas tan rápido, ¿a quiénes le gustaría mencionar? Bueno, yo he tenido muchos y muy magníficos amigos, aunque no soy de muchos amigos, los pocos que tengo son muy buenos, como Rocha, que está aquí delante, como fue de un reglino grande siervo, que lo quiero yo como si hubiera sido mi padre, ¿no? Cuando llegué con él, era yo un mocoso de 19 años, y me condujo y me enseñó el oficio. Puedo presumir, eso es una presunción, pero lo puedo demostrar, no es hablar, que conozco el oficio de periodista, todo íntegro, lo puedo hacer. Lo que haya que hacer en un periódico, lo sé hacer. Cualquier parte o cualquier aspecto de hacer un periódico, sé hacerlo. Eso se lo debo a Regina Hernández Cielo, que para mí es la persona más respetada de todas las sedes que yo conocí. Bien, usted hace un momentito comentaba que dentro de la problemática de su vida y de su niñez, de su infancia, ¿quiere comentar algo de eso? Bueno, mi niñez fue muy difícil, muy dura, porque, y esto es una confesión que nadie me pide, pero yo la hago, tengo la necesidad anímica de hacerla. Mi padre fue alcohólico y entonces mi familia fue un drama terrible, fue una tragedia, vivimos en la masa tantosa miseria, y hubo que sacar la cabeza. Yo empecé el periodismo vendiendo el periódico el gráfico, que salía a medio día. De modo que sí fue trágico, porque además teníamos parientes muy notables, muy notorios, muy ricos, muy famosos, como querido Moeno, que era el hermano de mi madre. Y yo vendía el periódico y en el periódico sacaban las notas de sociales de las fiestas de su casa, del hermano de mi mamá. Entonces había un contraste. Sí, terrible, terrible. ¿Qué me puede decir usted sobre el equilibrio? Bueno, eso es lo que más difícil es de lograr el equilibrio. Sin embargo, creo, con los años, yo era una traca de cuentes chinos, de muchacho, pero con los años me he ido calmando un poco. Hasta ahí, es decir, equilibrándome un poco. ¿Cómo ve nuestra tendencia? ¿Nos vamos a ir acercando, o ya nos estamos acercando, a un equilibrio aquí en nuestro país? No creo, no, falta mucho, falta mucho. ¿Qué nos podría faltar? Bueno, lo que nos falta fundamentalmente es civismo, es decir, lo que significa civilización. Lo que nos falta es cultura de ciudadanos. Es decir, cumplir con la obligación, con el deber, para poder exigir los derechos, ¿no? Eso es lo que nos falta. Usted ve, hay, no quiero comprometerla ni imponerla en problemas, pero hay líderes que son dueños del sindicato durante 50 años. ¿Quién tiene la culpa sino a los obreros, que se lo permiten, no? Es decir, esta es la problemática nacional, la terrible corrupción medio de la cual vivimos. ¿Usted está de acuerdo con lo que se dice de que la unión hace la fuerza? Bueno, sí, claro, es elemental. Pero, ¿por qué no se unen para defenderse, no que se unen para ser borregos, no? Esa es la tragedia. Don Roberto, ¿de dónde sacó usted fuerza si muchas veces estaba luchando solo? Bueno, es una cuestión de carácter, supongo. Nunca quise darme por vencido. Batallé. Fui boxeador, fui tobarero, hice lo que pude para ganarme la vida, hasta que quiso la vida que se me presentara yo con Regino Hernández de Cielo, que fue el que me dijo, dedíquese a esto, y me enseñó a hacer un trabajo. Una recomendación que usted quiera dar, un mensaje a los jóvenes que en este momento nos están acompañando en el programa, a los jóvenes inquietos que les gusta levantar la mano y decir, a mí no me parece esto. Ah, no, a mí me parece eso muy bien. A mí me gustaría que usted quiera dar un mensaje a nuestros jóvenes encenadenses. El muchacho que no tenga la ilusión de ser útil y valioso para su comunidad, no merece tener la juventud. La juventud, yo no le tengo rencor ni envidia. Los quiero mucho a los muchachos, siempre y cuando se dediquen a algo constructivo, ¿no? Por su propia gente. Yo vendía periódicos para llevarle un peso a mi madre cuando tenía 12 años. Salí de la primaria, fue toda la escuela que pude yo asistir. No me estoy poniendo de ejemplo, pero realmente me costó mucho esfuerzo, y a través del trabajo, pues, como pude hacer alguna cosa. Tengo 30 libros publicados, que en realidad tres son de artículos que han salido antes en la prensa, pero hay 27 libros que yo he escrito de la A a la Z, ¿no? Eso significa un esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo. Entonces, ánimo. Usted tiene que seguir adelante. Aquí está un ejemplo, que además no todo es fácil en la vida. No, todo más bien es difícil. Bueno, vámonos rapidísimo, ya sé, ya sé el tiempo. Andrés Silva, ¿qué opina respecto al Tratado de Libre Comercio? Y si usted cree que es positivo para México. Yo creo que sí es positivo, siempre y cuando nos pongamos a trabajar en realidad, y podamos competir. Porque si no competimos, no. Entonces nos vamos a hundir. Por la enorme diferencia que hay entre las dos posibilidades, ¿no? Bueno, ya está aquí calentado un poquito el ambiente. Abran la puerta, por favor. Jorge Gutiérrez pregunta a don Roberto, desde un punto de vista personal, ¿cuál es la terna presidenciable? Y de ella, ¿cuál será el candidato? Pregunta. Todos los políticos quisieran saberlo, ¿no? Yo no soy político, no hago política en el sentido de tratar de colocarme o tener una charla. Yo fui diputado y renuncié a la diputación. Pero bueno, es decir, cuando Carlos Salinas de Gortari entregue el poder, tal vez pueda empezar a vivir su infancia. La gente ahora creen que tiene que salir del grupo de muchachos al que pertenece a... No más falta que digan que menudo va a ser el gabinete, ¿no? El grupo menudo. No, no. Yo creo que, por ejemplo, un hombre que tiene muchas posibilidades es Patrocinio González Garrido, el secretario de Gobernación. Porque es un hombre con una vastísima experiencia que está muy bien relacionado, que tiene muchos parientes importantes y eso es importante en la vida política de México. Y es un hombre con una gran experiencia. Yo lo vi manejar el problema del obispo de Chiapas que es muy conflictivo. Samuel Ruiz se llama el obispo. Es un obispo comunista. Una cosa muy curiosa. No es solamente falático, por un lado, sino por los dos. Muy difícil. Y luego hay la cosa conflictiva de las sectas, como les llaman la Iglesia Católica, de los protestantes, que hay muchas iglesias de estas, como las que hay en Estados Unidos, ¿no? Iglesia de Pentecostés y de la palabra de... No sé, acá hay que decir esto. Bueno, en Chiapas hay muchos problemas, muchas veces en un poblado chico de indígenas, de soxales, o de... o de... la canón, o sea, que una parte del pueblo es católica, otra parte del pueblo es protestante. Y llegan hasta matarse. Ya sabemos que las peores guerras han sido siempre las de la religión. Pero hay una cosa, una cosa que sí quiero decir, porque es justo decirlo. Yo la primera vez que estuve en San Cristóbal las Casas en Chiapas, regresé horrorizado, porque no vi más que indios borrachos, pero borrachos perdidos, como el que dice usted que tuvo de invitado en la otra noche. Así. Bueno. El que vino hasta atrás, bueno. Así estaban los indios en todos a que son tirados, caídos, de borrachos. Sí. Los protestantes... Ah, para esto, en todas las ceremonias de la vida cotidiana de una familia indígena, en el bautizo, en el velorio, en la boda, en la borrachía, en el carro de aguardiente. Los protestantes han llegado a Chiapas y he visto a los indios en la iglesia de San Juan Chamula, al hijo de Pérez Colote, de Juan Pérez Colote, a Lorenzo, que es el doctor Presidente Municipal, con refrescos, con gaseosas en lugar de aguardiente. Eso es un avance inmenso y eso es gracias a los protestantes que no aceptan la... Los curas eran los primeros al día en el aguardiente. ¿Tenemos otra llamada? Sí, cómo no. Adelante, buenas noches. Estamos al aire. Buenas noches. Mire, quería yo decirle, me gustó mucho el comentario que hizo el señor Blanco Moriba de su esposa y cómo me gustaría, poderla conocer, aunque sea por televisión, porque dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y me gustaría conocer a la gran mujer que tiene por el sport. Bueno, a ver si quiere entrar, vieja. Sí, la vamos a invitar, que bueno, que usted lo comenta, venga. No, está ronca, está ronca, está temada, pero es que... no puede, no puede ver. Sí, se resfrió, no puede, no puede. Pero quisiéramos nomás verla, aunque no... Bueno, venla, sí, ven para que te vean, vieja. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar. Que no me oyó. Y así es, detrás de un gran hombre y una gran mujer. Señora Cuquita de Sánchez, saludos a tu Roberto. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Baja madre. Buenas noches. Tenemos 52 años juntos, Evelina y yo. su esposa. Amárenme mis hijos, mi compañera, a quien cada año que pasa quiero más. Y aparte, nos platicaban de que ya son... Somos mis abuelos, tenemos seis bisnietos. Seis bisnietos. Sí, Sí, así es. Don Roberto y su señora esposa que aquí nos acompaña también. Don Roberto, señora Cuquita de Sánchez, saludos a don Roberto y que le extraña el puro. Que si donde está el puro. Aquí está. ¿Y qué pasó? Aquí está. Aquí está. Pero ahora ya no. Lo que pasa es... No, no, yo sigo fumando. Yo no creo en esa historia del tabaco y el cáncer. No lo creo. Pero tampoco quiero hacer de publicidad tabaco, ¿no? Y cuando me pongo a hablar, no, pues, no me acuerdo del puro. Aquí los traigo, como pueden ustedes ver. Sí. Y me fumo un promedio de cinco o seis puros al día. ¿Cinco o seis puros? Sí. ¿Por qué el puro y no el cigarrillo? Hace menos de año. No tiene papel, no tiene alquitrán. Es la pura hoja de tabaco, ¿no? Tengo de fumar desde los 17 años. Tengo 72, ¿se le da? Bueno, tenemos tantas, tantas cosas que preguntarles. Ustedes tienen un compromiso. Este, tenemos más llamadas. Sí. ¿Hay alguna al aire que quiera salir? Sí. Son tan amables. vamos a traerme rapidísimo. Por favor, para poder despedir a don Roberto, porque aquí hay un compromiso pendiente. Teníamos nada más unos minutos, pero como les decía, no podíamos dejar pasar esta gran oportunidad de que una personalidad como él nos visite aquí en el Senado y que, además, no todas las personas pudieron asistir a la conferencia. a mí me da mucho gusto haber tenido esta oportunidad para saludar a alguien. otra llamada a alguien. Sí, cómo no. Adelante, buenas noches. ¿Bueno? Sí, buenas noches, estamos al aire. Muy amable, gracias. Pues nada más quería felicitar con todo nuestro corazón al licenciado Blanco Moreno. Un gran hombre, una gran persona y a su esposa, ¿verdad? Muchas gracias. de la familia del licenciado Lino Morales. Muchísimas gracias. Al contrario, ustedes, pero conste, conste, y no se vaya a usted a molestar, le voy a hacer la aclaración de que yo no soy licenciado. Está licenciado para Manteca. Sí. Es un gran hombre y lo admiramos mucho. Estamos viendo el programa junto con mis hijos que tengo tres jovencitos y un niño. Ah, la felicito, señora, y muchas gracias por su llamada. Absolutamente. Muy amable. Que Dios los quiera acompañar. Gracias a toda la familia. Gracias. Qué bueno, fíjense, es importante, por eso le pedí el mensaje para los jóvenes. Claro, claro. Los jóvenes ahí vienen empujando son los que tienen que hacer el día de mañana. les estamos preguntando que ojalá que cada día les dejemos menos peso. Dentro de los grandes pesos que les estamos dejando a las futuras generaciones, ¿cuál sería el más pesado? La corrupción. La corrupción es el peor. Es decir, no hay cosa que haga sufrir más a un niño o a un muchacho que ver que su padre es corrupto. Por ejemplo, hablo de mi caso. Yo vi a mi padre que era un señor mordelón, como decían los mexicanos, y desde entonces me propuse no ser mordelón jamás en mi vida porque sufrí mucho. Sentí vergüenza. Y lo que le estamos dejando a la juventud es un ejemplo de corrupción, es lo que repetí hoy tantas veces, que acabó por molestar de algunas personas, pero bueno, hay que decirlo. La corrupción. Reina Martínez pregunta si todavía podría conseguir en algún lugar de México el libro Un son que canta en el río. Ahorita está agotado, pero si ella me manda al diario Lealdo, si me manda a la dirección, en cuanto yo tenga o le rastreo por ahí un ejemplar y se lo mando con mucho gusto. Bien. Se lo dedico con mucho gusto. Escríbele, por favor. Al diario Lealdo en México. Al diario Lealdo en México. Y yo le mandaré un ejemplar con mucho gusto. José Monroy, pregunta por cuál partido fue postulado para diputados porque usted acaba de mencionar que cuando fue diputado y renunció. Yo fui postulado por el PRI. ¿Por qué renunció? Porque vi venir lo que iba a ocurrir con los bancos y no quise ser cómplice de un gobierno que no me gusta. Familia Aurel Uribe, saludos a don Roberto, a su señor esposa, felicitaciones por sus comentarios y que no deje de comer almejas de encenada. No, claro que no, en eso estoy haciendo desde que llegué. Que no se preocupen. Bueno. Esa comida es otra de las grandes virtudes de esta ciudad. La comida es espléndida. La comida. Tenemos otra llamada al aire. La última. La última. Sí, no, porque si no aquí nos amanecemos. Adelante. Bueno. Sí, adelante. Estamos al aire. Mi felicitaciones es para la señora Moeno. Sí. Marco Moeno, porque ella es heroína. Sí. Porque si es con ese señor tan negativo, quién sabe cómo se le da la pobre señora. O con ella es una oveja. Bien, muchas gracias. Le hago una aclaración, señora, yo no soy negativo. Decirle, decirle ladrón a los ladrones no es ser negativo. Ahora en la noche usted no le dejó un títere con cabeza. Bueno, ese es mi oficio. Se parece a un periodista que tenemos aquí en Baja California, el señor Mancordela, que no es nada bueno o curro malo. Con una condición de acepto esa crítica, que me acepte usted que yo jamás en mi vida he sido un chatajista con nadie. Aguanto la comparación, pero hasta ahí. Yo jamás en mi vida he utilizado el periodismo para obtener dinero y que no haya sido producto de mi trabajo. ¿Por razón están amargados? No estoy amargado, señora, está usted equivocada. Yo qué voy a estar amargado, yo soy feliz. Vivo con mi mujer hace 52 años, tengo hijos, tengo nietos, tengo bisnietos. No, yo quiero la humanidad. Eso no tiene que ver nada contra la humanidad. Se ve usted un señor muy frustrado. Pues no veo por qué, señora. Yo no estoy frustrado, perdóneme. Porque vive contra la humanidad, contra todo. No estoy contra la humanidad, señora, por Dios, no voy a estar contra la humanidad. Esto es contra los ladrones. Muchas gracias por participar y recibir más llamadas. Gracias, señora. Bueno, como lo comentaba, se necesita gran valor, su valentía y apego a la verdad, como está este reconocimiento, su lucha social, los valores supremos que todo ser humano debe cultivar, que el número uno era. Bueno, el amor a decir la verdad, a decir la verdad de cada quien. La verdad. y el temor hay que comérselo y hay que salir adelante con lo que tiene uno que decir. El amor a decir la verdad. Tenemos algún comentario. nosotros hemos hecho hincapié en esto. En la barra de abogados se ha sentido muy honrado con el señor Blanco Moello. Puede alguien disentir de algún punto de eso, pero nosotros hemos apreciado en él y nosotros somos los principales defensores del derecho a la libertad de expresión. Nosotros le hemos hecho a él un testimonio de reconocimiento. Nos sentimos muy honrados de haberlo invitado y muy satisfechos de las expresiones que él ha tenido, de su crítica y que eso le ha valido a él estar en un pedestal de los hombres que han hecho uso de la libertad de expresión. Yo quiero secundar lo que dice el licenciado Raimundo Beltrán Pérez porque en realidad don Roberto Blanco Moello yo lo conozco desde hace bastante tiempo no es una persona amargada no es una persona tirana no es una persona dictatorial al contrario hemos aprendido demasiado de la forma de ser de don Roberto Blanco. ¿No crees que mi mujer me iba a haber aguantado 52 años y yo lo amargado tenísimo señor? Claro que no. Así es de que pues valga la expresión señora pero palabras necias oídos sordos. Cuestión de opiniones sí, perdón ya no tenemos tiempo Liz hay algo que quisieran comentar allá en cabina ¿sí? Hay algo que quisieran comentar en cabina pues sí pero ellos se tienen que retirar lo que pasa es que afortunadamente ahorita tenemos el apoyo de Teysel muchísimas gracias a nuestro amigo Alfredo Maxis dice por proporcionarnos otra línea telefónica sabemos que ahorita las líneas bueno pues están ocupadísimas para nosotros es un gusto es un honor tenerlo aquí con nosotros en vivo y en directo sabemos que el teléfono va a continuar llamando ellos se tienen que retirar desgraciadamente tienen un compromiso ya nada más estoy esperando las últimas llamadas Pablo por favor ¿sí? bueno entonces las vamos a comentar posteriormente me agradeceré mucho sí bien don Roberto muchísimas gracias por habernos dado esta invitación muchas gracias a usted muchas gracias feliz estancia y que continúe usted con su objetivo de decir la verdad ya no le busque a la señora de algún estado que fue ladrón pues lo siento muchas gracias amigos nos vayan nos vemos muchas gracias adiós muchas gracias muchas gracias